...de mi amigo Gol, de mi amigo William Chiroque, la jugada, el pase de Segarra, impresionante el pase y mejor aún la definición de Chiroque goblante, buenos goles hemos visto, ahí está a los 27 minutos gol del peruanísimo norteño Chiroque, otra vez más, llega Chiroque y la pone por arriba de Vegas muchas figuras nuevas en este campeonato, vamos a ir resaltando ahora, hoy apareció Corrientes no hay que exagerar tampoco levantando a la figura, pero definitivamente es bueno para el torneo Ibarra con lo que mejor sabe hacer, encontrarse cara a cara con el arquero y meterla, hoy hay unas complicaciones hoy día me metieron, hoy día me metieron un cachetazo por un lado y el Checho me lo metió por el otro me terminó de rematar, floradito ganó el aliento de Sudiana y también escala 6 posiciones en la tabla, se mete cuarto ahora vamos a ver lo mejor de Cienciano en la Copa Libertadores de América, grande el Cusco